El CIAP está trabajando en el asesoramiento de una ley provincial referida a lo que es promoción y desarrollo de la producción y consumo de biocombustibles y bioenergía. El asesoramiento, básicamente estamos trabajando en dos acciones. Una de ellas es armar un repositorio, esto es un mapa en el cual se encuentran ubicados a nivel provincial los lugares en los cuales se produce biomasa pensando, cuando hablamos de biomasa, ya sea en lo que es cultivos agrícolas o lo que es la parte de producción animal. Hablando de porcinos, aves, vacunos, tambos, etc. Y bueno, los desechos de ambos tipos de producciones pueden ser potencialmente utilizados para la generación de biocombustible, en particular el tema de hacer biogás. Después, en función de la información que obtengamos de este mapa, la idea es pensar estratégicamente en la financiación o el desarrollo de biorefinerías que serán las encargadas de producir el gas a partir de esta biomasa de la que estamos hablando. Cuando hablamos de biomasa nos referimos a residuos de lo que es la producción agropecuaria y también lo que es la producción de granos. Básicamente, por ejemplo, podríamos pensar en lo que es la cáscara de maní, por ejemplo, pensando en un cultivo importante a nivel provincial. La idea detrás de esto es que, mediante la fotosíntesis, lo que se hace es capturar dióxido de carbono, que es uno de los principales gases de efecto invernadero. De esta manera estaríamos tratando de reducir, por un lado, la huella de carbono a nivel provincial. ¿Qué podemos pensar nosotros? ¿Qué podemos aportar desde el centro? Lo que podemos pensar es, por ejemplo, en sumar mayor número de cultivos que puedan servir para hacer biomasa. Ese podría ser un aporte, pensando, por ejemplo, en cultivos forrajeros, una de las principales características y aportes del IFRGB. Otra forma de poder aportar a este marco legislativo es utilizar efluentes o productos de la producción agropecuaria para hacer, por ejemplo, fertilizar cultivos. Es una red interinstitucional en la cual participan institutos de investigación, por ejemplo, de CONICET, participa la universidad, participamos nosotros como INTA y, obviamente, está el sector privado. Digamos, todos los actores que puedan aportar a esta idea estarán sentados en la mesa de la que estamos hablando.